Fue todo lo vivido, compartido, lo que nunca he de olvidar No encuentro los motivos, si te has ido, dime cuál fue la verdad Estoy ilusionada que algún día volverás Las horas se congelan en el frío de mi soledad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Si no estás aquí mi amor Las hojas del camino Me recuerdan el sonido de tu andar Mi alma sin consuelo se marchita esperando una señal Te veo en todas partes, no te apartes más de mí Lo sé, es que aún nos queda mucho por vivir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Sola con este dolor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? Si no estás aquí, mi amor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!